¿Cómo están amigos? Son las 5 de la mañana, estoy en el terminal pesquero de Piura que para mí es un mundo diferente porque van a ver todo lo que hay acá todo lo que compro para el restaurante y cómo se maneja este mundo de la pesca acá en el norte del Perú. El terminal pesquero de Piura. ¡Vamos! Pero sobre todo el terminal pesquero de Piura es diferente a los demás. Puedes entrar con tu carro. Dos es muy seguro y tres tiene de los mejores pescados que hay. Lo que te recomiendo es que no vayas bien pituco ni con ropa elegante. Anda con zapatos viejitos y con ropa vieja porque cuando regreses vas a ver rico. Miren lo que encontramos acá. Unos pequeños langostinitos. Miren el tamaño. ¿A cuánto está? 40 soles. Miren. ¡Jumbo! Creo que son más grandes que los de El Salvador, ¿no? Es rico. 40 soles de kilo. Señora Pilar, un saludo ahí. ¿A qué hora se despierta usted? ¿A las dos? 2 de la mañana. ¿Y a qué hora se cuesta? ¿A la una? Acá está mi amigo Eñato. Ese es el que vende la rica con chanelas. Miren, miren. A buen tamaño hoy día. Estos son canglejos de mangle. Esto sale donde salen las conchas negras en tumbes. Acá mi amiga Yuli viene de Sechura. De la rica Bahía de Sechura. Mira lo que me ha traído. Mira, descocado lo que me ha traído. La rica concha con su balba. Esto se llama media balba. Balba completa es así, media balba es así. Pero acá hay una particularidad. Acá venden las conchas por kilo. No las venden por docenas, por manojo, como las venden en Lima. Bueno, a ver, vamos a empezar. ¿Cinco kilos? Cinco kilos. Conchas de la parmesana, hoy día. Estos son percedes de plataforma. Miren esos percedes. De verdad que nunca he visto un percedes tan grande. Son de plataforma, ¿no, amiga? No, son hormoniados. Mira eso. Van a gimnasio, van a gimnasio. Qué bestia. ¿Cuánto vale el kilo esto? 15. 15 soles el kilo, así entero, pero no es común este tamaño. No es común. Demasiado grande, venga. Una de mis compras que hago diario son langostinos. Hoy día voy a comprar 20 kilos de langostinos. De verdad que no siempre hay lo que uno quiere. En esta oportunidad voy a comprar estos langostinos acá. Son langostinos de criadero, pero son muy buenos. Están muy frescos y están de muy buen tamaño. Pero tú siempre compras el de mar, ¿correcto? No es común el de mar porque tiene más sabor, pero lamentablemente la pesca es así. Un día hay, otro día no hay. Cuando el mar está bravo suben los precios. Cuando hay días feriados también suben los precios. Entonces terminar pesquero es así. Fluctúan los precios. No siempre vas a comprarlos al mismo precio. Hay que hacerle entender a la gente que pescados y maricos no es como el pollo, como la carne, como el chancho. Un precio casi estable, no. Cuando hay feriados sube, cuando hay fin de semana sube. Cuando el mar está bravo sube. Y a veces hay y no hay. No hay, correcto. Entonces tiene que tener alternativas. Por eso una alternativa es la pesca del día. Lo que uno consigue fresco el día lo vendes. No siempre vas a conseguir lo que tú quieras. Pero lo bueno de restaurante del diolenguado es que normalmente nosotros, suba o no suba los insumos, Nosotros siempre mantenemos normalmente un precio fijo, ¿no? Es como cuando subo la alza del limón. ¿A cuánto llevo limón, hermano? 500 soles el saco. Nosotros seguimos manteniendo el mismo precio. Señora, que no tiene frío usted. Oye, la señora viene calada. ¿Qué pasa? Que no hace frío. ¿Está buscando orejas? ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo? Ya que busca novia, la señora. Señora, déjese un WhatsApp. Encontramos los ricos meros. Los que sí, como es sábado, han subido un poquito el precio. A ver. Mira, mira eso, eh. Ay, 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 mira. Tío, 10 kilos. ¿Este cuánto pesa? 11 y medio. 11 y medio. ¿Este es el popular David? Es el popular machete. 10 kilos, otro mero. ¿Vas a llevar... ¿Vas a llevar...? Sí, por acá. El rico mero. El carismático tiene toda la razón. Me he dicho que les explique cómo es un pescado fresco. Dos. Número uno, tiene que estar duro. Mira, rebota, duro. La galla tiene que estar rojita. Y lo mejor es que tiene que tener tabada, miren. Cuando el pescado está baboso es porque está fresco. Este es el famoso congrio rojo. Miren qué es el congrio. Mira su carne como es blanquita. Mira, qué rico. Este es un famoso congrio rojo. Hay tres tipos de congrio. Congrio rojo, que es el más fino. El congrio gato, que es un poco más chico, especial para el ceviche, el coco negro, que es mucho más barato y su carne es mucho más suave. El más fino es el rojo. Estas ricas cabrillas yo las llevo para hacer sudado o para hacer jalea. Miren la calidad, ve. Cuando la compres, siempre la abre. La carne rica está blanquita, ve. Y con sangrecita. Vamos a ver otra vez. Esta es buena calidad. ¿Y la galla? También. Vamos a llevar unas 25 piezas. Tío, David, dame una bolsa. Este es el único pescado de todo el terminar pesquero que no es de mar. Esto es de laguna. Esto viene de poechos. Mira esa tilapia. Mira. Miren el tamaño de esa tilapia. Miren, miren, miren. Es grande, ¿eh? Miren. Es tu carne. Miren, ve. Buenaza. ¿Cuánto vale el kilo de eso? Cinco soles. Cinco soles de kilo, hermano. La comida del futuro. Yo les explico. La tilapia, ¿por qué es tan buscada en el extranjero? Porque tiene poco olor. El sabor no es tan fuerte. Tú la cocinas en tu casa y no va a oler tu casa pescado. Eso es lo bueno. Y su carne es bien blanca y carnuda. Esta concha ganigua también viene ese chula, miren. ¿Sabes cuánto cuesta el kilo? Veinte soles. ¿Ah? Qué rico producto. Miren, miren, miren. Ay, págale al señor. Ay, maestro, que le pague. Mira, que le pague una. Se comido una. Le robaron al señor. Se comido. Ay, señor, que le pague, señor. Este es un producto que para mí es buenazo, buenazo. Y este año hay bastante. ¿Por qué? Porque el año pasado con la corriente del niño parece que se han reproducido como nunca. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Miren esto. Este es el pescado más icónico acá en el norte del Perú. ¿Cuál es este de Calichín? La caballería. La rica caballa. La gente muere por la caballa de todo el mundo. Está carísimo ahorita. Está nueve soles. Cuando el precio común es de tres cincuenta, cuatro. Este le llaman mero ojón o mero marrón. Este es el mejor mero que hay, el mero Murique. Este es el pescado más fino que hay en el norte del Perú. En el norte no, en el Perú. En el Perú, mero Murique. Mero Murique. Pregunta precio, pregunta precio. Cuarenta soles, mero Murique. El filete, ¿cuál es esta cosa? Doscientos veinte. Ahora miren. Le voy a enseñar ese pescado. Ojo de uva. Ese es nuestro ojo de uva. Ese se llama mucosa. Mucosa. Se llama mucosa. La mucosa es un reemplazo de la cojinova. Yo le digo cojinova del norte. Si tú la ves, es igualito a una cojinova. Pero no se llama cojinova, se llama mucosa, miren. Muy buen pescado. Barbas de pota. Hasta JB ha sacado sus... Estas son barbas de pota o delicia entrejos. ¿Sabes cómo está? Dieciocho soles. Más caro que el pulpo. El pulpo está a veinte. ¿Por qué ha subido el pulpo? Porque ha subido la pota. Normalmente, ¿cuánto costaba esto? Seis soles. Máximo. Máximo. Amigas, o sea que el que vendía en su carretilla, su ceviche de pota, tres, cinco soles, ya no le resulta ya. El cevichero lo vendía cuatro soles, de un tinta y pa una por una hora. Pero ahora ya no lo puede vender aquí. Ya no. ¿Qué va a vender? Es lujo comer pota ahorita. Pero todo gracias a quién? La pota mare. La pota mare, hermano. Ah, la pota mare. Claro, pero aquí es la pota mare. Vamos a llevar todo el en juego que tiene acá mi amigo Abel. Todo el en juego del terminal pesquero. ¿Se acuerda de los pobres recién el tío? Recién se acuerda de los pobres. Imagínate. ¡De los pobres tienes mil soles en la mano! ¡De los pobres tienes mil soles! ¡De los pobres tienes mil soles! ¡De los pobres! ¡Préstame plata, madre! 10 kilos, 250. Porque la caja pesa tres kilos. Acá dice 13.25, pero es 10.25, porque la caja pesa tres. Ya todo el terminal lo sabe, ¿no, maestro? Sí, 13. Siete, nueve, Abel. Siete, nueve. Siete, nueve. Otro tipo de mero, miren. Esto le llaman mero borrado o punteado. Miren qué bonito es. Los puntitos. Pero también es un mero. Y también es muy bueno y es muy carnudo, porque es gordo. Estos son de los pescados más cotizados acá en Piura. Este es el famoso cabrillon. Dice cabrillon porque es una cabrilla gigante, pero yo le digo perela. ¿Cómo te das cuenta? Porque tiene los puntitos en la cachete, ve. Es punteado de acá hasta abajo, miren. Esto es lo que más compra la gente acá en Piura, cabrillon. Un sudado de estos es muy bueno. Y el ceviche también. Pero también son los más caros. Viste que es un sudado de cabeza cabrillon. Correcto. Y hasta a veces es más caro que el mero. ¿Por qué? Porque tiene mucha baimanda acá. Solamente en Piura. Miren esa calidad. Más lenguado, viejo. Más lenguado. Miren eso. Acá tú compras por el grande un precio y este mediano otro precio. Esta es la zona donde están los maestros fileteros. Tú compras tu pescado y ellos te lo cortan como tú quieres. Para ceviche, para sudado, para frito, para jalea, para lo que tú quieras. ¿Cuánto cobran? Cobran un sol cincuenta por kilo de pescado que le traigo. Miren amigos. Hay varios puestecitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay veces que tienes que hacer cola hasta de media hora para que te fileteen porque están full. Lo que pasa es que hoy día es sábado. Es un día fuerte. Pero yo recomiendo acá dándome a Carlitos. Acá está Carlitos mi amigo. Gran Carlitos. Y a Martín. Martín ya lo conoce. Es especialista en pescado grande. Acá tenemos a nuestro amigo Martín que está fileteando nuestros meros. Los 22 kilos de meros que estamos llevando. Miren amigos. La medida del pulpo tiene que ser del 900 o un kilo para arriba. Más chico. Está prohibido. ¿A cuánto estaba la pota, Carlitos? ¿17, 18? 18. ¿Sabes cuándo está el pulpo? ¿Cuánto? 19. 19. Nunca se ha visto. Eso no olvidas. Nunca hermano, nunca. Esto es increíble. Estos son choros de manglar. Este choros sale con las conchas negras y sale con los cangrejos. Es de fango. Miren. Acá lo venden a 5 soles la cuartilla. O sea, 25 choros, 5 soles. Esto también sale en el mangle. Esto sale con las conchas negras, con los cangrejos y con esos choritos. Esta es la popular pata de mula. Pero no es concha negra, ¿correcto? No es concha negra. Es pata de mula. Es similar. Esa es concha negra. El de acá es concha negra. El de acá es pata de mula. El de acá es cangrejos, choros, moscochos o yuyos. ¿Cómo sabes cuando un cangrejo está vivo? Porque levanta los ojitos, mira. Hola, parezco rockero. Esta es la famosa guitarra, miren. Miren, miren, miren. Es la famosa guitarra, pero miren esto. Ven, ven, ven. Mirá cómo se ríe. Igualitos, igualitos, igualitos. Acá solamente vamos a entrar en la entradita porque esta es la zona de fileteo. Es una zona donde todas las medidas de seguridad tienen que estar al máximo. Miren. Estos pescaditos. Camotillo. Es el famoso camotillo. ¿Se acuerdan de Calvichín cuando yo tenía mi restaurante y vendía camotillo? Sí. Costaba 7, 8 soles. Pero ahora venden lenguado, qué viejo. Pero miren, miren. Otro lote. Miren, miren la habilidad. No, acá son unos moutros. Miren el cuchillo que tiene, miren, miren. Son moutros. Miren, miren, miren. Ahora. Acá le decimos camotillo. En Lima le dicen carajito. Tiene varios nombres. Es un pescado sumamente blanco, sumamente transparente, sumamente rico. Lo malo que es chiquito, pero miren. Miren, miren, miren. Este es un cuchillo así que lo han bajado en un esmeril y es especial, miren. Ahí está, mi gente. Ese es el famoso camotillo. Bueno, mi gente. Ya están sacando todo el filete de nuestros meros. Ahí están. Lenguadito listo con bolsa. Ahí está, miren eso. Es un cachete nomás. Miren todo lo que tenemos. Ahí por lo menos habrán unos 7, 8 kilos. Por lo menos. Por cierto, aquí está el filmador Lorenzo Guerra, más conocido como el de Bocado. Ya estábamos, mi gente. Ahí va el del lenguado. Llevando la mercadería. Su calichín atrás, arrastrando una caja. Espanto, mosca. Pablo, caja, puta. Yo soy multiusos hermanos. Este terminal pesquero es un terminal particular. Es una asociación, un gremio de pescadores y de dueños de cámaras. Ellos son los dueños del local y ellos te cobran. Y sabes cuál es lo bueno? Que metes tu carro adentro del pesquero. Hay muchas cámaras, hay mucha seguridad. Y ya no dejas tu carro afuera, como en Lima, como en otros terminales que tiene que dejar el carro afuera. No, lo metes y pagas tus 5 soles. Gracias primo. Amigos, este video es para que sepan cómo es un terminal pesquero. Pero sobre todo el terminal pesquero de Piura es diferente a los demás. Uno, porque puedes entrar con tu carro. Dos, es muy seguro. Y tres, tiene de los mejores pescados que hay. Así que ya saben, ándate al terminal pesquero, compra tu pescadito y te vas a agarrar tu plata. Lo que te recomiendo es que no vayas bien pituco ni con ropa elegante. Anda con zapatos viejitos y con ropa vieja. Porque cuando regreses vas a oler rico. Pero va a valer la pena porque vas a comer un buen pescado y a un buen precio. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Ya saben que se los devuelvo. ¡Me vuelvo loco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!